Con respecto a eso, a esa misma situación, Sergio, voy a poner un ejemplo con respecto a lo que dijo Monchi Fadul, ministro de Interior y Policía. No, eso son los que damos por encima de bien y mal. Por seguridad del Estado en la República Dominicana y es en función de lo que dijo ayer el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Tulio Castaño. Silvio, Tulio Castaño, Utsman. Bueno, ese mismo. Cuando se refirió de que él entendía que no es posible que César el abusador llevara tanto tiempo operando esa red de narcotraficantes en la República Dominicana sin la protección estatal. Entonces, ayer se le tapa a Monchi Fadul pidiéndole a Tulio que identifique cuáles son los colaboradores. Ajá. Cuando Monchi dice eso, es lo mismo, por ejemplo, que nosotros en el día de ayer estábamos criticando y cuestionábamos la manera como los taxistas en el parquecito Salida Santo Domingo se estacionan de manera paralela, ocupando solamente una bicicleta. El del centro, el carril del centro para que los vehículos circulen. Es lo mismo que venga y me diga a mí el general de aquí o el mismo Monchi Fadul y me diga a mí que identifique a los taxistas. Sí, sí, sí. Que le dé la pregunta a los taxistas. Dame todo el número de taxistas y la matrícula. O sea, identifique a los taxistas. Exactamente. Oigan, yo entiendo que como comunicador o como ciudadano estoy en el derecho y en el deber de hacer la denuncia del uso que están haciendo esos taxistas y de los desaprensivos choferes que se estacionan ahí a cualquier hora del día impidiendo el libre tránsito de los vehículos que vienen de Santo Domingo y utilizan esa caixa vía para trasladarse. Tú eres trabajador mío, te estoy pagando, tú eres el pueblo, le estás pagando a él para que le dé respuesta. No es verdad que yo estoy llamado a identificar esos choferes, esos taxistas, la función, eso es suya, investigar y cuando investiguen y realmente le dé veracidad a mi denuncia, entonces someterlo a la acción de la justicia. Y no fue ayer que yo vi que salió un titular que decía que el PECA recibe la denuncia de que fue el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, por malversación de fondo o mal manejo en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, así como esa denuncia va al PECA para que investigue a sí mismo, esa denuncia que hace el vicepresidente ejecutivo de Finjo, tenga o no razón, obedezca a intereses que obedezca, es una denuncia que él está haciendo y que el país completo se hace con eso, porque no solamente es Finjo. Ustedes eran los únicos inteligentes. Ustedes encuesten la calle y dicen que es cierto, que no es verdad, que ese señor ni esa red de narcotraficantes iba a operar durante tantos años en este país, si no hubiese sido tal vez con la protección de algunos jeques que tienen influencia a nivel, a ese nivel ya, ¿verdad?, del Estado. Que puede ser del Estado y puede ser de la oposición, que puede ser de cualquier lado. Una vez más, yo voy a decir un virado, pero un virado es favorable, ¿verdad, Antí? No, 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 hombre, no. No, eso es un virado, eso es favorable, eso es un voto a favor, no, no, usted se quitó de nuevo el virado. Dios mío, pero Dios. ¿Por qué se quitó el virado, Monchi Fadur? Señores, Monchi Fadur, de la época de Balaguer, toditos, están entrando en el poder. ¿Serio? Y lo que dicen es sandese. ¿Serio? Tú mandaste a la pausa ahorita, no te hicieron caso. No me hicieron caso, no, dijeron que fue bajo los efectos enérgicos de una confusión mental. Vamos a la pausa porque ya está con nosotros Ramón Antigua que viene con su sombrillita, ¿verdad? Sí. Sí, porque está lloviendo en San Francisco de Maca. Oye, ahora mismo la confusión vale más que un motor. Así es. A la pausa y al regreso hablamos de política a otro nivel con Ramón Antigua. Así que no la cambios. La vida con Tereo.